Informarles que en sesión plenaria el COE Nacional conoció y aprobó el informe pediológico del país y resolvió por unanimidad y sobre esta base, recomendar al señor Presidente de la República expedir un nuevo decreto ejecutivo con un estado de excepción. Estas medidas son focalizadas, el estado de excepción por 28 días, desde las 20 horas del día viernes 23 de abril, hasta las 23 horas con 59 minutos del día miércoles 20 de mayo del 2021. En 16 provincias del país, Azuay, Imbabura, Loja, Manaví, Santo Domingo de los Sáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tunguragua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y vehículos, es decir, a través de un toque de queda, de lunes a jueves desde las 20 horas hasta las 5 horas de la mañana del día siguiente. La restricción absoluta de la movilidad desde las 20 horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día, hasta las 05 horas del día lunes. Esta medida incluye el feriado del primero de mayo. Se exceptúan de esta restricción las siguientes personas y actividades. Servicio de salud de la red pública integral de la red privada complementaria, seguridad pública privada, servicios de emergencia y agencias de control, sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y toda su cadena logística, prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros, provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización, provisión de medicinas, insumos médicos, sanitarios, incluido su transporte y comercialización, industrias y comercios relacionados al cuidado de creancias de animales, trabajadores de los medios de comunicación, plataformas y servicios para comida y medicinas, los empleados acreditados, servicio diplomático consular, organismos internacionales acreditados en el país, personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada, actividades relacionadas al sector financiero bancario, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, abogados, funcionarios de la Corte Constitucional, servidores públicos de la función judicial, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado, personas responsables y o a cargo de la distribución y entrega de alimentación escolar, personas que deban movilizarse a puertos, aeropuertos o pasos fronterizos, en aquellos casos, los documentos habilitantes serán los pasajes del titular o tickets de embarque, personas que tienen agendadas sus citas de vacunación, esto es importante, la vacunación se garantiza y no se paraliza, debidamente comprobado por el turno asignado, incluidos aquellos que tengan a cargo su cuidado y traslado para este fin, o aquellos que se encuentren dentro de la fase 1 de vacunación, quienes tengan citas médicas u odontológicas agendadas, los sectores de la construcción, turismo, manufacturero y agrícola, otros determinados por el COE nacional, los documentos habilitados para la movilidad de estos sectores y personas son el RUC, el RICE, las guías de remisión, las credenciales o los turnos de vacunación, pasajes aéreos y citas médicas verificables, los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto y se prohíbe la emisión de nuevos salvoconductos, libre circulación vehicular sin restricción de placas de lunes a viernes de 05 a 20 horas, los sábados y domingos no habrá circulación salvo los casos exceptuados en la restricción, el aforo máximo permitido en el transporte público urbano es del 50%, el aforo máximo autorizado en el transporte intraprovincial es del 75% y únicamente operarán la mitad de frecuencias, está permitida la circulación en el horario del toque de queda siempre y cuando tengan viajes nocturnos de más de 6 horas y salgan de las terminales terrestres antes de las 20 horas de lunes a viernes. Se mantienen abiertos los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos para actividades productivas y comerciales. Están prohibidas las aglomeraciones y fiestas tanto en espacios públicos como privados, se aplicarán las medidas de disuasión y dispersión de los participantes. En esto hay una noticia importante que lo dará la señora comandante general de la policía. Todas las reuniones en espacios públicos y privados están prohibidos en el horario de toque de queda. El aforo máximo permitido en establecimientos comerciales, patios de comidas, restaurantes, funerarias, iglesias, gimnasios y teatros y cines es del 30%. Únicamente los centros de distribución y venta de alimentos tendrán un aforo permitido del 50%. Los municipios serán los encargados del control del cumplimiento de esta medida. Cierre de playas y balnearios, esto durante el toque de queda y fuera del horario del toque de queda se abrirán con aforos, horarios y control de medidas de bioseguridad que serán controlados por los GATS. El plan vacunarse Ecuador continúa en marcha. Quienes cuenten con citas agendadas o se encuentran dentro de la fase 1 y las personas encargadas de su cuidado y movilización pueden acudir a los distintos puntos de vacunación. Permanecen abiertos los parques y espacios públicos con limitaciones de aforo y horario de acuerdo al toque de queda y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sin embargo, las canchas y lugares en donde se practiquen los deportes grupales y de contacto permanecerán cerrados. Los bares, discotecas, centros de diversión y similares permanecerán cerrados. Ningún COE cantonal puede emitir medidas contrapuestas a las ya dictadas por el COE nacional y los municipios serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las mismas. Esto para evitar confusión en la ciudadanía. No olviden que en estado de excepción, si es que el señor presidente así lo ratifica, el COE nacional es el organismo de última instancia y por lo tanto tiene que cumplirse. Pero también existen medidas que fuera de la excepcionalidad lo tomó hoy el COE nacional y que rigen para las 24 provincias del país. Queda prohibida la venta y consumo de alcohol en el horario del toque de queda. Desde la vigencia del estado de excepción hasta el jueves 20 de mayo del 2021 se adopta de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado, salvo las actividades que son esenciales y debidamente comprobadas. Las clases presenciales continúan suspendidas a nivel nacional y se realizarán en modalidad virtual. Se mantienen vigentes los lineamientos de ingreso al país. Se insta a los GATS al cierre de bares, discotecas, centros de diversión y similares durante el estado de excepción. Creo que es fundamental, después de haber escuchado este informe que nos ha preocupado muchísimo, que debemos cuidarnos todos. El esfuerzo que hace el gobierno nacional para vacunar a la ciudadanía no tendrá efecto alguno si la ciudadanía no se cuida y no respeta las medidas de bioseguridad. Hoy más que nunca, todos debemos estar unidos en una cruzada por la vida durante estos 28 días. También es fundamental de indicarles la corresponsabilidad ciudadana. Hasta el momento registramos 198 mil 927 aglomeraciones, esto no puede continuar, 62 mil 234 fiestas clandestinas, 418 mil 231 libadores, 366 mil 151 escándalos. No solamente pidamos la responsabilidad de los cohes nacionales, cantonales o metropolitanos, debemos hacer conciencia a los ciudadanos que hemos aportado para el manejo también de la crisis. Mientras hay hospitales que piden desesperadamente oxigenar, médicos que piden desesperadamente oxigenar hospitales, pues lastimosamente hay ciudadanos que continúan con estas incivilidades.